Como Dumas Vázquez Rivadeneira fue identificado el soldado profesional Guajiro muerto en combate con la guerrilla en Chaparral, departamento del Tolima. En momentos en que se esperaban los restos mortales del militar, se conoció que dos sobrinos que venían para el velorio murieron en un accidente de tránsito en el Cesar. No entregamos a la patria solo un hombre, sino tres, porque el del asesinato fue mi hermano, el menor, pero a raíz de eso tuvimos la baja también de dos sobrinos que salieron de Bucaramanga ayer en la mañana a participar del funeral de su tío. De acuerdo a la información de los familiares del militar de 33 años de edad, su cuerpo será sepultado en las próximas horas en la capital Guajira. La información desde Rihuacha con Yuri Reales, Magdaniel Las Noticias, un compromiso con la verdad.